Esta es la última vez que un día a jugar, se lo juro vieja Esta es la última vez, hoy tengo que ganar, es por mi cabeza Ya perdí mi mujer, mi compañero de ley, solo usted me queda No me hagas sufrir y déjeme ir antes que me muera Y deje de llorar, vieja querida, lo tengo que hacer Hoy me juego la vida, debe su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, porque perdí mi vida Me saco de prisión, cuando enfermo caí, me cuido justo el viejo Y mi cosa vendió, para luego saltar, salvo mi cabeza Y a la calle me voy, a jugarme nomás, mi última partida Y si no vuelvo vieja, se pone a detener, que me jugué la vida Y deje de llorar, vieja querida Deme su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, es porque partí mi vida Y deje de llorar, vieja querida Deme su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, es porque partí mi vida Para hacer algo, falta de grasa, algo Y deje de llorar, vieja querida No tengo que hacer algo, no tengo que hacer algo Y deje de llorar, vieja querida Deme su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, es porque partí mi vida Y deje de llorar, vieja querida Y deje de llorar, vieja querida Deme su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, es porque partí mi vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale un poquito más! ¡Dale un poquito más! ¡Para la grilla de Colomerola! ¡Para la Dari de Nerozada! ¡Para el peladito de Argüente! ¡Hola!